El tema es que acá tengo, hay cuatro o cinco empleados que no entienden la situación que está viviendo el país, la provincia, el municipio, no entienden absolutamente nada. Y viste como todas las malas ideas contagian muy rápido. Nosotros estamos hace años con muchos problemas y a partir del 2021 la municipalidad y el diseño de intendente con el que hablo frecuentemente han entendido la problemática y que estamos haciendo lo imposible para tratar de sacar esta empresa adelante y que nadie pierda su fuente de trabajo. Como sabrá, el día de hoy se denunciaron los plazos para pagar los sueldos y hoy lunes hace una protección de servicios. En esta provincia, cuando hay empleados públicos, hace tres meses que no cobran sueldo. Y a la empresa no se le ha dado un solo centavo. A mí me hubiera gustado que me llamaron durante la pandemia, que estuve nueve meses encerrado porque soy de riesgo. Me hubieran llamado a ver por qué le pagábamos los sueldos sin descontar un centavo durante nueve meses sin trabajar. Nunca nadie me llamó para preguntarme eso. Una medida un poco drástica, perjudicando a un montón de usuarios que ellos no saben o no se dan cuenta que de los usuarios vive la empresa porque es una empresa de servicio y tenemos que prestar un servicio. Y parecería que muchos no lo entienden así. Y hoy nosotros dependemos de los subsidios únicamente porque no tenemos recaudación, porque trabajamos con 14 coches en pandemia, con restricciones para llevar pasajeros. Hoy a la fecha nadie pagó nada, ni provincia ni nación. Y la municipalidad es lógico, la semana pasada pagó los sueldos. O sea, el intendente dijo que esta semana posiblemente ya nos dijo la semana pasada que iba a poder poner lo que es el subsidio, los aportes que está haciendo extraordinarios para poder mantener y tratar de cerrar lo más cerca posible el costo para que se pueda mantener la empresa. Gracias. 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 Gracias.